Bienvenidos a un nuevo video del Rincón de Marco, iniciando en esta ocasión en un nuevo universo de fantasía medieval llamado Age of Sigmar. Creemos que lo mejor para empezar en este universo es sin duda hablar sobre las tropas más reconocidas, los Eternos de la Tormenta. Pero, ¿quiénes son estos seres? Los Eternos de la Tormenta son héroes mortales que han sido transformados en guerreros sobrenaturales en las forjas de Asir, siendo cada uno imbuido con la energía de Sigmar. De esta manera, son la Ira Encarnada, los avatares de la voluntad del Rey Dios y fueron creados para un solo propósito, marchar a la guerra. Cuenta la leyenda que los cielos rugieron y se quebró, y miles de rayos ardientes y brillantes se vieron en lo alto. Y con una explosión de electricidad, los Eternos de la Tormenta se manifestaron en el espacio real, y se sumergieron en los sangrientos campos de batalla. Energizados por una tempestad mágica, ellos atacan con sus armas bañadas en energía. Espadas afiladas se levantan y se dejan caer. Los martillos se balancean y revientan el cráneo de los enemigos. La furia de los cielos es liberada por ellos. Elevados por el Rey Dios de sus antiguas vidas, los Eternos de las Tormentas vienen de cualquier clase social. Así pues, sus líneas están compuestas desde reyes guerreros, pasando por estoicos, castellanos y belicosos sacerdotes. Cada uno elegido para ser bendecido por el don de la inmortalidad después de haberlo dado todo, luchando contra las huestes del caos. Estos héroes son destrozados en el yunque de la apoteosis por las energías de Asir para ser reforjados. Aquellos que sobreviven a esto, dejan su identidad en el pasado y aunque intentan luchar para no perderla, eventualmente terminan siendo criaturas de las tormentas. Altos y de hombros anchos, son revestidos en brillante Sigmarita, un metal más fuerte que cualquier otro. Sus máscaras sin emociones son temidas por todo el reino mortal, así como sus armas cargadas de energía eléctrica, que pueden convertir a cualquier Orruk en una pulpa sanguinolenta. Los mortales, que son salvados por las huestes de las tormentas, dicen que son ángeles de la venganza enviados por un dios iracundo. Por el hecho de que están imbuidos por la magia de Sigmar, los eternos de la tormenta pueden aparecerse en los campos de batalla ardiendo en rayos de energía celestial. Huelga aclarar el importantísimo hecho de que, una vez un eterno de la tormenta haya descendido a alguno de los reinos, estos no pueden regresar a menos que pasen por un portal de Asir o mueran en batalla. Cuando un guerrero de tal magnitud es asesinado, realmente no muere. Su cuerpo, armadura y armas se desmaterializan transmutando en un crepitar de energía que posteriormente se convierte en un resplandor. Cuando su alma llega a Asir, es llevada de vuelta a los baúles de Sigmar, donde eventualmente será reforjado, para que el eterno de la tormenta pueda vivir de nuevo y ser enviado una vez más a los albores de la batalla. Sin embargo, renacer tiene un coste muy elevado. El proceso para reforjar a un eterno de la tormenta es terriblemente doloroso si todo sale bien. Peor incluso cuando no es así. Con muchos peligros acechando en los reinos, tantísimos para ser contados, hay muy poco tiempo para asegurarse de que el proceso sea lo menos doloroso posible. La transformación mística es compleja a horrores, resultando casi en un dolor de cabeza. Y aquellos eternos que tienen que ser reconstruidos van perdiendo una parte de sí mismos en el proceso. Cada vez que retornan a las forjas, existe una posibilidad de que regresen tanto mental como físicamente alterados. Este es un problema gigantesco para los eternos de la tormenta, aunque pocos lo admitan abiertamente. Pues, debajo de sus armaduras brillantes, aún existe una parte humana latente con esperanzas, miedos y ambiciones. Mientras que para algunos estos cambios pueden ser sutiles, para otros pueden ser terriblemente bruscos. Muchas huestes de la tormenta, y dentro de ellas los vindicadores celestiales, sienten una ardiente necesidad de venganza para con ellos que esclavizaron a sus pueblos. Otros expelen electricidad crepitante desde sus ojos cuando su ira va en aumento. Los eternos temen a ser reforjados demasiadas veces, pues aquellos que son reforjados tantas veces se convierten en guerreros tan transfigurados y cambiados que ya son más un arma que un ser humano. Muchos temen que los eternos de la tormenta renuncien de una vez por todas a su antigua existencia al unísono y se conviertan en criaturas de pura energía celestial. Como dato adicional, los eternos de la tormenta entrenan sin descanso en el gladiatorum, perfeccionando sus técnicas de guerra. Expandiendo la idea, pueden luchar en solitario, en falanges, en asaltos con lanzas o dentro de un muro de escudos, que parece más un castillo que un ejército. Cuando los eternos de la tormenta luchan contra las huestes del caos, propósito para el cual fueron creados, no solo se enfrentan a un desafío de destreza físico, sino además una prueba para sus almas. En otro orden de ideas, se sabe que, aunque Sigmar no lo admita abiertamente, no ha podido dominar el gran ciclo de reforjas de los eternos de la tormenta, y debido a ello, el rey dios creó una legión específica para cuidar las almas de aquellos que, con tanta frecuencia, serían reforjados en el futuro. Como último dato, es necesario aclarar que un eterno de la tormenta, si es asesinado por un chamán, un mago o alguien con poderes mágicos excepcionales, puede perder su alma y morir para siempre. Esperando que este video haya sido del agrado de todos, espero que podamos continuar con más entregas de Age of Sigmar. Esto ha sido el Rincón de Marco y los invito a darle like, comentar y sobre todo, suscríbanse al canal. Les ha hablado Carlos Salfaro y nos vemos en la próxima ocasión... próxima... próxima... próxima...